El gobernador regional, Glodoaldo Álvarez Oré, aperturó la Expoferia Macrorregional Huancabelica 2018 en el campo ferial de Calquichico, en compañía del prefecto de Huancabelica, Gualberto López Aldaña, Policía Nacional. Señorita, Expoferia Macrorregional Huancabelica 2018, autoridades de la región y población que acudió al lugar. Quiero dar por inaugurado nuestro Expoferia Regional Huancabelica 2018 y decirle que Huancabelica cada vez más consolidado. ¡Que viva Huancabelica! Durante la apertura del evento ferial, el titular de la región Huancabelica instó a los asistentes a consumir productos de la región como papa, cebada, trigo, poroto, frijoles, paltos, carne de alpaca, entre otros. Diversos productos serán ofertados hasta el lunes 25 de junio por los mismos agricultores que provienen de las siete provincias de la región. Huancabelica hoy está presentando su producción de las siete provincias, incluyendo otras regiones y efectivamente a partir del día de hoy y mañana tendremos que comer lo que se produce, las líneas de producción, en el cual un gran equipo viene trabajando, liderado por nuestro director regional de agricultura. Asimismo, Álvarez Oré, felicito a los organizadores de la Feria Macrorregional, puesto que este evento permite concentrar a productores de diferentes cadenas productivas para que puedan realizar un intercambio comercial. Ello demuestra un trabajo articulado de las instituciones públicas y privadas, la cual ha permitido disminuir la pobreza de Huancabelica en un 5.8%. El intercambio comercial, el intercambio de productos, el intercambio seguramente va a permitir que Huancabelica es una zona riquísima en cuanto a su producción. Posteriormente, el gobernador recorrió cada stand de la feria, donde apreció una gran variedad de productos agrícolas y demás. Asimismo, vacunos, dron suiz, alpacas huacaya y zuri, y vicuñas trasladadas desde la comunidad de Huachocolpa. Cabe mencionar que en la apertura del evento, los organizadores deleitaron al público con la danza de las tijeras, arte tradicional de la provincia de Tallacaja, así como con el baile del Santiago, en la cual las autoridades hicieron gala de su destreza artística.